La ruana es nuestro símbolo nacional y el símbolo del campesino. Definitivamente tomé la decisión de que iba a trabajar para mí, no para los demás. En Cajicá, Don Joaco y Doña Blanca representan una de las tradiciones colombianas más bellas. La creación de las ruanas. La ruana es una de las prendas más tradicionales de nuestro país, un símbolo del trabajo de nuestros artesanos que demuestran con cada pieza por qué cuando se habla de artesanías la respuesta es Colombia. En rama, en madeja, para trabajarla uno tiene que, cada madeja tiene una cuenda, esto se llama cuenda, es la guía para que la madeja no se vaya a enredar. Uno comienza con cariño, con amor a sacudirla, sin irla a reventar. La pasamos a este aparatico, que este aparato se llama un portamadejero. ¿Por qué portamadejero? Porque es el que va a soportar la madeja. Bueno, esta la metemos acá, aquí ya tenemos otra. Esta es la famosa lana gris, esta es la famosa lana blanca. ¿Qué es una cañuela? Es una, como un tubito, como una caña. Antiguamente los indígenas usaban era caña, caña. Esto ya viene como, hay en madera y hay en fibra. Tiene un prisionero, la lanzadera y la cañuela queda presionada. Para que trabaje, uno en hebra, la hebrita entre la lanzadera y ahí queda. Uno encarreta la lana para hacer el urdido de la ruana. Este ya es un urdido, un tendido que ya está elaborado. Cada liso contiene, va una hebra por cada liso. La pasión con este arte, el arte de la ruana, del tapete, del tejido en general. Me nació desde muy niño. Mi papá, alma bendita, era como el mayordomo, como la mano derecha de los señores del tejido en blanco. Yo trabajé en esa empresa muy poco tiempo, realmente como unos seis años. Tomé la decisión de que iba a trabajar para mí, no para los demás. Compré un aparatico del arque, hechizo. Como yo mismo sé como los manipulo, como los elaboro, como los fabrico. Para mí, lo más preciado es que un cliente me diga satisfecho. Cuatro, gracias, le quedó bien, le quedó lindo, quedé contento. Tejerla, se demora uno por ahí medio día. Pero, lo que más demora es el proceso. Realmente este arte va de capa caída desde mucho antes de la pandemia. Desde que están ingresando muchos productos chinos. Llegó la pandemia y cayó, póngale, otro 20%. Tengo clientes de que a todo momento me están llamando. Juego, necesito un tapete. Juego, necesito una alfombra. Juego, necesito mis ruanas. Juego, necesito tela para muebles, para cortinas. Entonces, hay veces estoy trabajando más directamente con mis clientes que no por el almacén. Porque el almacén sí ha bajado, como le digo, por lo menos en un 80%. Aquí se trabaja un 100% land. Juego, necesito una alfombra. Juego, necesito una alfombra.